Las casas de cultivo protegido es un módulo que permite con su estructura la obtención de hortalizas en los meses de intenso calor. En pilón, estas son provechosas y cada año sus producciones aumentan, pues con sacrificio las hortalizas muestran la calidad deseada. El único recurso que tenemos es consagrarnos el trabajo y luchar para producir. Porque la agricultura lleva tres cosas, que es buena preparación de tierra, buena aceleración de semillas y buena atención cultural. Con esas tres cosas usted coge los rendimientos que hay que lograr en las casas de cultivo y que siempre haya producción, no perder tiempo. Hoy revitalizan cada una de estas casas, se realizan los análisis al suelo, se organiza la materia orgánica y desinfección de este para volver a plantar nuevas hortalizas. Preven incrementar la siembra de la jipicante para la exportación y el logro de mayores ganancias para los cultivadores. Los destinos de las producciones nuestras están aquí en el consumo interno, fundamentalmente mercado modelo, que es de aquí de nuestra UEB. Y hay algunos excedentes que ya en el mercado, por los volúmenes de producción son altos, le ponemos otros puntos de venta. Le vendimos también a fruta selecta alrededor de cuatro toneladas de cebolla. Y en el caso del tomate y el pepino, lo pusimos en el consumo interno, en el municipio. Actualmente estamos en el programa de rotación, vamos a sembrar siete casas de pepino y siete casas de melón y alrededor de dos casas de cebollino. A pesar de las limitaciones, seguir trabajando para producir con destino a la población. En saludo al Día del Campesino, cada trabajador de este módulo se propone tener las casas preparadas, sembradas y adquirir mayores rendimientos en la producción para la economía. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.